¿Qué tal mi gente? Bueno, cada vez que hay un expulsado le hacen una entrevista que, bueno, al final queda para mi Teleplu, para la web de Telecinco. Vamos a ver, y es que me ha impresionado que Logan haya dicho que no quiere que gane Sofía Suez Kun. Vale, le han preguntado un poco de todo, así que bueno, vamos a verlo, vamos a ir comentando. Hay cosas que, bueno, más o menos me esperaba, según la pregunta del periodista, entendía lo que iba más o menos a responder, pero lo que yo nunca jamás me esperaba era que no quería que ganase Sofía Suez Kun. Y vamos a ver quién es su favorito, porque para nada es Sofía. Así que si os parece, vamos a ello, vamos a ir comentándolo. Pedro, es un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes al haberte quedado a las partidas al final después de haber llegado tan lejos en 2018? Pues mira, si te digo la verdad, yo creo que en ese año aprendí una lección muy importante, que es a perder. Y este año fui con una mentalidad totalmente cambiada, me lo tomé más como unas vacaciones, y dije, cuando la gente decida que me tengo que ir, me iré, y ya lo han decidido, así que contento. Y el hecho de volver a pisar los callos cochinos, ¿cómo lo has vivido después de haberlo vivido ya anteriormente? Pues no lo sé, no sé qué decirte, porque este concurso no lo hice como recto personal, lo hice más como regalo para todos mis fans, como una despedida, y entonces me lo tomé. Bueno, no sé que Logan, o sea, no sabía que Logan tenía fan en el sentido de que, bueno, hace ya muchos años del reality, y a ver, a no ser que tenga muchos seguidores en redes sociales, que ahí me pierdo. Me juro disfrute, y espero que ellos hayan disfrutado lo mismo que yo. Sí, que digamos que su intención no era ganar. A ver, Jorge Pérez, por ejemplo, se ha dicho que él es muy competitivo, que él entrena mucho y que él va a ganar. Y Logan, es verdad que, además, lo hemos visto muy pasota, muy tranquilote, y sí me creo esa versión de que haya ido más a disfrutar que otra cosa. Y de todos tus compañeros, ¿hay alguien que te haya sorprendido especialmente? Pues mira, hay una persona, que es Boscolitos, que yo al principio cuando lo conocí me pareció una persona como, dije yo, no me fío de él, me parece muy falso, como muy queda bien, y nada, luego lo conocí, y me callo la boca porque es de mis mejores amigos dentro del concurso, y espero llevármelo hasta la tumba. A ver, es que se le ha volado una cosa, se le ha volado algo blanco ahí. Es curioso, es curioso porque yo creo que con Bosco me pasaría lo mismo. Es verdad que por la tele te produce un poco de rechazo porque parece ahí muy bien queda. La forma de hablar que tiene que es como muy de show, pero es verdad que luego a lo mejor en una convivencia te ríes mucho con él, ves que no es mal chaval, nunca me ha parecido mal chaval, pero sí que eso, lo que dice Logan, que desde fuera parece de una manera, y por cómo habla, parece entre chulesco y humor, y ya luego yo creo que me pasaría lo mismo, que parece que es un tipo divertido. Y después por otro lado, ¿te has llevado alguna decepción con alguien? No, una decepción como tal no, porque al final para que alguien te decepcione tiene que haber como una amistad o algo, y realmente eso solo lo tenía con Sofía, y ella no me decepciona, así que mi respuesta es no. Claro, esto es muy normal, ¿no? Al final no te decepciona quien tú quieres, sino quien puede, ¿no? Y si para ti no hay nadie importante en la isla, nada más que más o menos Sofía, y ella no te falla, en lo que haga el resto te da igual, ¿no? O sea, no has llegado a tener una... De hecho, no se ha abierto mucho, Logan ha sido hasta ahora, última hora, que hay tan poquitos, ¿no? Que cuando hay menos gente como que ya te unes más, y no obstante ahí están intentando ahí, o han intentado hasta la última hora Marta Peñata, Alejandro Nieto, estar con él, pero es un chico bastante cerraete, ¿eh? Pero es bastante cerraete porque se ha encorsetado con Sofía y un poco al final con Bosco y tal, pero realmente me hubiera gustado ver a un Logan que también participara un poco más, hablara, discutiera, me refiero, oye, pues esto no me parece bien, esto sí, en fin, lo típico, ¿no? Bueno, a ver, ahora que nombras a Sofía, o sea, yo por un lado entiendo lo que has dicho, porque al final yo creo que eres una persona bastante fácil de llevar, ¿no? Y también ponemos las cosas fáciles para la convivencia. Sí que es verdad que he quedado con Sofía, con ella tenías una amistad, que ya habíais coincidido en 2018, teníais esa amistad. ¿Cómo llevas ahora el tener que, pues, no haber podido vivir con ella esta última recta final del concurso? Bueno, realmente no es que tuviera una amistad con ella, sino que la conocía y teníamos una enemistad. Y lo que hizo este concurso fue poder curar esa enemistad, transformarla en amistad, y que así nuestras piezas del puzzle se pudieran conectar. Y era la única manera, siendo amigos. Si no, no habría conexión de ningún tipo, porque yo estoy harto de guerras, de discutir, y este año no le iba a hacer. No, no, desde luego este año ha demostrado que no tiene ganas de discutir nada de nada. O sea, que lo has vivido como un... hubo un enfriamiento después de aquella edición, en 2018, y ahora otra vez ha vuelto a resurgir la amistad, ¿no? Sí, porque yo me quedé con un sabor como agridulce, porque por un lado, no sé, yo me veía ganador y lo había hecho muy bien, pero por otro había creado como una guerra súper fuerte con Sofía, y yo no soy así. Entonces este concurso lo que hizo fue redimirme. Es que es lo que os digo, es que hace 8 o 10 años que ganó Sofía, es que han pasado muchos años y él ya se lo ha tomado como que, bueno, ya está. En aquel momento se lo tomó como que quería ganar, y este ha dicho, voy a disfrutar, a pasarlo bien, y si gano por casualidad, pues ole, ¿no? Y pude curar esa cicatriz que tenía del pasado. Y ahora que ya el domingo viremos la final de... Aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién es tu ganador o ganadora? Tengo varias teorías. Mi primera teoría es que va a ganar Marta. Ojito con Marta, que ya dije el otro día, que es una gran posible ganadora. Me decís, claro, Enrique, igual que los otros tres. Bueno, bueno, yo creo que Marta ha sido la que ha remado en el reality. No ha ganado nunca ningún superviviente ni ningún reality. Este sería un... Imaginaros, ¿no? Ganar la leyenda entre campeones, ¿no? Sería muy importante para ella. Creo que se lo merece. Lo único que pasa es, claro, ya sabéis que yo, bueno, con Alejandro Nieto, pues tengo ahí una cosilla que creo que ha demostrado a lo largo del concurso que ha sabido adaptarse a los cambios de humor de Marta Peñate. Ha intentado mediar en todo momento y para mí sería el idóneo, ¿vale? Pero fijaros porque es quien cree que va a ganar, no quien quiere que gane. Quien quiere que gane es otra persona. Atentos, atentas. No es que yo quiera que gane Marta porque no quiero que gane Marta, pero creo que va a ganar. Después, si gana Sofía, me alegraría mucho, pero me gustaría que ganara Jorge, no porque sea el que más se lo merece, sino porque tiene cuatro bocas que alimentar. A mí esto me parece una excusa barata. Eso de que tiene cuatro bocas que alimentar. A ver, si tú, yo qué sé, tienes un trabajo cualquiera que gana tus mil y pico de eurito al mes, pues yo entiendo que diga eso. Pero hombre, un tío que trabaja en la televisión, ella que tiene su negocio, él aparte también sigue estudiando para Guardia Civil para ir escalando puestos, que sigue ahí metido en el cuerpo. En fin, yo creo que no le faltan recursos económicos. Evidentemente, teniendo cuatro hijos, claro, pero es que si él tiene cuatro hijos, entiendo que es porque también ha podido tenerlos, ¿no? En fin, que no estamos en la época de hace 50, 100 años que no había gomitas, que ahora ya sí hay gomitas. Si ha tenido cuatro es porque me imagino que podrá tenerlo en condiciones y ya está, ¿no? O sea, al final creo que es una excusa barata. Yo creo que tiene, aunque se lleve bien con Sofía ahora, pero yo creo que le molestaría el hecho de que ganase de nuevo y estando él en el concurso, ¿no? Y yo creo que el dinero le vendría muy bien. O sea, que realmente tú quien quieres que ganes, Jorge, por ese motivo. Porque al final alimentar a los pichones cuesta trabajo. O sea, si es verdad que lo siente de corazón, me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo y está bien pensado. Me parece un tío muy noble, con unos principios muy fuertes. Pero claro, esto es como si os digo yo, ¿vale? Pero es que Marta Peñate quiere hacerse inseminaciones, son muy caras, las que habéis pasado por eso, bueno, los que habéis pasado por eso también, hablando como pareja en familia, los que habéis pasado por eso es muy caro. Y bueno, ella en concreto no tiene tan fácil lo de estar en televisión, ¿no? No lo tiene tan fácil. Es verdad que es periodista, pero a ella ya no se la contrata como periodista. Claro, ella tiene un handicap. Y es que a ella ya no se la contrata, se la contrata como personaje, no como periodista. Y mira que seguramente sea bastante buena como periodista, pero se la contrata como personaje. Guau, me sorprende, ¿eh? Pensaba que iba a decir Sofía. Porque digo, al final ha tenido más roce con ella, bueno, más roce me refiero a que... Sí, pero... Pero ya te digo, hablamos de necesidad y no de... me cae mejor Sofía, pues entonces quiero que gane Sofía. Sería como la respuesta fácil. O sea, tú consideras que el ganador, quien le vendría mejor ganar el premio sería corto, ¿no? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues aquí también está bastante confundido. Ya que hablamos de economía, yo creo que de los cuatro, el que menos ha ganado en toda su vida, quitando por cuando ganó superviviente, ha sido Alejandro Nieto. Bueno, lo ha comentado. Cuando estuvo en el Gran Hermano Bip, él lo comentó, que él pasó a puros económicos, que su familia no es una familia pudiente, familia normal, trabajadora, y si nos ponemos así, tiene que ganar a Alejandro Nieto, ¿no? Es el que, digamos, quizás menos pueda tener, ¿no? Yo no te hablo de que sea el que más se lo merezca. Ya, ya. Hablando de All Star, Supervivientes All Star, porque si hablamos de Supervivencia, ya tendríamos que empezar de nuevo todo y ya borraríamos a todos de la lista. No, Alejandro, Alejandro. Alejandro es muy buen Superviviente. Y luego hay una cosa... Alejandro es muy buen Superviviente. ...que dijiste el otro día durante la expulsión, y es que el premio realmente lo tenías fuera, y yo me quedo ahí con las ganas de saber quién es ese premio. ¿Tu novia? ¿Cómo sabes que es una persona? Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué? ¿O quién? Eres muy observador. Y sí, sí que es una persona que, bueno, llevo conociéndola un tiempo y realmente es lo que me llena mucho más que el dinero. Total. No te puedo dar más datos de ella. Sobre ella, bueno, 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 ya. Bastante. Ya sabemos. Bueno, pues una novia, ¿no? Ha estado bastante bien, ha estado bastante bien. No me esperaba lo de Sofía, pero bueno, en fin, esto es lo que hay, ¿no? Prefiere que gane Jorge Pérez, bueno, como pretexto, porque tiene cuatro churumbeles. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!